los sábados al caer la noche tienes una cita con los creadores de la música los traductores del alma de los sueños de los suspiros y del amor conoce a los compositores de las más bellas y exitosas canciones que se han consagrado en la historia la bohemia del autor sábados en punto de las siete de la noche bajo la conducción de francisco verdalles la bohemia del autor es creada por radio turquesa cadena radiofónica peninsular